Francisco Cortés, organizador de diversos diplomados deportivos, señaló que una vez que culmine la huelga en la Universidad Autónoma de Zacatecas, se deberán de precisar las fechas para dar comienzo al diplomado en Administración Deportiva, que impartirá la institución durante este semestre. Gente que en efecto en la Universidad Autónoma de Zacatecas se ha preocupado por la actualización, por la formación, no solamente de los agremiados desde el punto de vista deportivo, de la cultura física y el deporte en la institución como tal, sino que ha sido o ha tenido una apertura a la sociedad en general. Creo que las funciones sustantivas de la Universidad Autónoma de Zacatecas es la docencia, la investigación y la extensión. Entonces, dentro de ese extensionismo se están promoviendo a toda la sociedad diplomados en entrenamiento deportivo. Bueno, en efecto, ya llevamos uno en entrenamiento deportivo, en donde fue prácticamente un éxito. Hubo entrenadores deportivos en diversas disciplinas que fueron interesados en participar. Hubo en disciplinas del boxeo, del esgrima, del fútbol, del voleibol, de las pesas. Creo que fue heterogéneo y que fue con buenos resultados. Ahora, para este semestre, se tiene programado el arrancar con el diplomado en Administración Deportiva. Administración Deportiva, que creo que a todos nos incumbe, no solamente como administradores, sino creo que también los entrenadores, los deportistas deben de estar enterados de la administración del deporte. El cómo gestionar, el conocer la legislación deportiva que existe a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel estatal. El poder tratar de incorporarse a algunas asociaciones o algunas instituciones para poder desarrollar roles, para conocer la historia de los diferentes deportes, para conocer los reglamentos de los diferentes deportes, la actualización de los diferentes reglamentos. Entonces, sí es por eso que se va a implementar el diplomado en Administración Deportiva. Esto arrancará, por supuesto, ahora que ya termine la huelga. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.